Hola chicos, bienvenidos al canal de Cristian1993 Hoy día les voy a traer una partida de Roblox En el cual se trata de coger y matar la mayor cantidad de enemigos El equipo azul por decir así Y nosotros vamos con dos ametralladoras UCI De dos manos, ¿no? Y la cuestión es coger y acabar con la mayor cantidad de enemigos Ahí trato de coger y más o menos hay que calcular la trayectoria de caída de la bala Y hacerlos caer, ¿no? Se viene primero muerto Romino Y otro muerto Y bueno, la cosa, ese tipo es buena Ese tipo es buena, ya les voy diciendo por qué Y bueno, este, prácticamente ganamos esta partida Es un juego nuevo, es un juego que recién se está poniendo de moda en Roblox Y es un juego que hay muchas variantes Que puedes jugarlo de muchas maneras Ese de allí me lo bajo Que tiene como unas alitas Y vamos que este juego me recuerda, me recuerda mucho a cuando jugaba paintball En la vida real Toma Bien, bien calculada la trayectoria Y ahora A ver, el enemigo está por aquí Ese, este, 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 este Bien destruido Y por acá hay otro Muerto Toma, 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 toma Uh, sabidísima Básicamente Seguimos en segundo lugar Y Y fue una partida que me gustó Me encantó Estaba muy, 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 muy bonito el juego Y me avise mucho jugando este Roblox Gracias a Leo Gun Que Que me dijo que jugara Roblox Y me dijo como descargar Ayer en el directo también jugué un poco de Roblox A ver si le doy Ese de allá está al fondo Ahí en esa torreta Muerto Estaba hecho el campero Ahí Ahí hay otro campero Muerto A ver esto Hay que ponerlo Por aquí más o menos Para que no pase el enemigo Uh Camperísimo Bueno, eso fue un Rush Y lo mató la torreta parece A ver Por aquí Por aquí me salen buenos Rush Por aquí Bueno Se salió de la partida A ver Uh El día de ayer Mientras jugaba en el directo Hubo uno que me disparó detrás de un muro Y me dicen los chicos que eran hackers Pero yo me doy cuenta que yo también puedo disparar detrás del muro Por el Por la caída de la bala Pero no es muy pronunciado ¿No? Y había unos que Con un tiro De un tiro No solo tiro Me mataban Pero con una B, 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 B Ahí hay que calcularla Por ejemplo Ahí le estoy tirando Disparando detrás del muro No sé si le llegará Hasta que salta la ratilla Ahí Me destruy Me quiere destruir el El drone me destruyó Ahí está Saltando Por ahí hay uno Donde se ve muchas veces azulito Ahí hay uno Quiero que ahí me lo bajo Por aquí veo Por aquí Allá arriba Está ese tipo Y de allá Está que dispara A ver si me la acerco Un poquito más Tiene buena Tiene buena puntería Así con el saltito Tonto Y Y Y Y darle partiendo Por aquí Ayer me vise Hace hartísimo Con este juego A ver A ese me lo quiero bajar Pero está jodido Porque salta Bien Muerta Bueno Saltando También Por aquí Hay uno Bien Muerta Stefi Muerta Por aquí Ahí hay uno Allá arriba Por aquí Por aquí Aquí Muerta Tiene una tremenda Una tremenda Ametralladora No sé ustedes Pero a mí La Buzzi Me parece Una excelente Arma Porque va A dos manos Allá hay dos enemigos Muerto Y por aquí Hay otro Si veo Que funcionan Los videos De Roblox Voy a traer Más videos Al canal También tengo Pensado Subir Como es que Se llama Este juego De World War Z Pero si veo Que funcionan Los videos De Roblox También Subo Voy en Tercer Tercer Lugar Y los Otros Tienen Más Nivel Que yo Aquí Hay uno Muerto Me mató Me mató Me mató La torreta A ver si cambio Me voy a ver Si compro La AK-47 O esta de aquí La AK-47 La AK-47 Me sale más rentable Que los tiros De la UCI Me quedo con la AK-47 Porque como quiera Este La UCI Por lo menos Dispara A dos tiros Bien Bien Me muerto Uno Muerto Otro Y el de acá También Mátalo 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 Por aquí Estaba La ratilla Bien Este finicol A ver Por aquí Aquí Por aquí Está Aquí 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 Muerto 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 A ver Dime Donde Están Aquí Hay uno Muerto Por la Espalda Y La torreta También Muerta La torreta Bien Pongo Torreta Allí Aquí Hay uno Hay dos Bueno La torreta También Matarla Muerto Estefi Daniel Castilla Me Mató Daniel Castilla Sería Más Chévere También Que Que Hubiera También Este Que se yo Como Granadas Así De De Tinta O Como Bazucas También Sería Muy Bueno En este Cedidor No A ver Si me Colo Por aquí Allá Alriva Hay un Campero Allá Al fondo Hay un Campero A ver A ver Si le doy Desde aquí Ahí le pegué A ver Si le doy Un poquito Ahí Estoy dando Me Me mató Romy Van con Unas Armotas Ahí Unas Unas Pistolotas Ahí Yo Yo con Mis Buses Conquisto El Mundo Uff Creo Que Voy a Ahorrar Para La La Minigun Me Imagino Que Va a Botar Altísimos Tiros Aquí Está Hay Uno Toma Muerto Y Oh Me Mató Un Dragón Por Allá Arriba Están Por Allá Por Allá Ahí Que Les Coge Un Poco La La Curva Muerto Uno Muerto Es Ahí Bueno Esos Son Compañeros Segundo Segundo Puesto Por Aquí Hay Uno Allá Arriba Está El Fondo Se Lo Ve Apenita Que Ahí Hay Uno Hay Un Campero Ahí Más Arribita Es Ahí Es Es Una Torreta Destruido Destruido Aquí 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 Ya 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 Vámonos al Contraataque Nomás A A Si Me Cuántos Puntos Más Muerto Ley Bien Segundo Puesto Bueno Espero Que Les Haya Gustado El Video Voy A Esperar A Ver Si Funcionan Los Videos Y Traigo Más Roblox Igual El Juego Me Gusto Muchisimo Vamos VVA V Extremadura Viva Viva Viva